Hola mis charlatanes callejero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está hecho por las personas mayores de este centro Representaciones en el pueblo de Cañete de las Torres Mirad Mis charlatanes callejero, ¿qué os parece? Hecho de crochet de todas las personas de por aquí Pues bueno, está mereciendo la pena, mirad mi gente, qué bonito Ya estamos asfixiados, pero mirad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!